Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Un concepto se escucha por estos tiempos, que preocupa y ocupa a muchas personas. Industrias creativas. De esa dicotomía se desprenden varias interrogantes. Por ejemplo, ¿se pueden comercializar bienes culturales? A esta y otras preguntas responderemos hoy. En línea es el programa económico de Perla Visión. El término industrias creativas se aplica a un conjunto productivo muy amplio que incluye los bienes y servicios que producen las industrias culturales, así como aquellas que dependen de la innovación y la investigación. La economía creativa, que también en muchas bibliografías se asocia al tema de las industrias culturales. En Cuba, en los últimos años, este concepto se ha estado retomando. Yo comentaba que como concepto incluso es el propio Banco Iberoamericano que lo ha impulsado, ha creado incluso bibliografías de referencias, pero está muy asociado a llegar a ciudades de Latinoamérica pero desconectadas del Estado, desconectadas de la administración pública. En Cuba, la realidad es otra. Es como nosotros podemos utilizar la cultura como potencial de desarrollo, como lo ponemos en valor y como lo hacemos mediante un concepto de encadenamiento. De ahí el tema de la industria. En la industria todo hay un flujo de entradas y salidas. También en la creación artística puede haber entradas y salidas. Y las entradas pueden ser desde la demanda de la población y las salidas pueden ser hasta la propia obra del artista o la propia obra de la comunidad que se genera. Y si bien como concepto el tema de economía creativa a veces solamente se reduce a la creación artística literaria, está presente en la vida del ser humano. Toda aquella acción que genere también, o que sea la evidencia de un proceso cultural y que pueda poner en valor y en desarrollo determinado espacio, una familia, una comunidad, una entidad estatal o presupuestada, puede caber dentro de este concepto de economía creativa. Y en el caso de Cuba entonces nunca despalga la administración pública, nunca despalga el modelo de desarrollo del país, nunca despalga a las propias prioridades que el país ha definido en su modelo de desarrollo hasta el momento en este momento. El Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo de la República es una capacidad del gobierno del municipio de San Juan para diseñar e implementar la estrategia de desarrollo económico y social y municipal que aprueban los delegados a la Asamblea Municipal. Es una capacidad técnica que se gestiona en sí mismo como un proyecto de desarrollo local, por tanto no tiene personalidad jurídica, pero tiene identidad propia reconocida por ley, que le permite entonces dar un grupo de servicio en función de esa estrategia de desarrollo que aprueban los delegados. En el centro de gestión al interior tiene, es decir, el proyecto del centro de gestión al interior, lo sostienen otro grupo de sus proyectos, que van desde un incubador de emprendimiento, una consultoría, un espacio para el entrenamiento, para la capacitación, e incluso una propia unidad de gestión del distrito creativo. El distrito creativo es un espacio de la ciudad, son 40 manzanas que se han delimitado, que el gobierno, el Consejo de la Administración aprobó para él un modelo de gestión propio, que parte de cómo poner en valor la cultura para poder dinamizar y transformar esa comunidad, esas 40 manzanas. Son 40 manzanas que no coinciden con el centro histórico de la ciudad, por tanto hay otras dinámicas en su gestión, y que puede ser, si se gestiona de una manera diferente, puede ser también un referente de buenas prácticas que después se pueda socializar al resto de la ciudad de Cienfuegos e incluso al país. Si bien el CIGEDEL es una capacidad del gobierno de municipios en Cienfuegos, en su función, en su servicio, tiene un alcance mayor, porque entonces también brinda servicio al propio territorio, al desarrollo del territorio de Cienfuegos de la provincia, y también tiene la capacidad para poder dar servicios más allá de los propios límites de la provincia de Cienfuegos. La economía creativa es un complejo sistema que obtiene valores económicos o sociales. Produce atención, complejidad y refuerza a sujetos identitarios mediante un recurso, la creatividad, de ahí su vínculo con la cultura. El gobierno municipal de Cienfuegos, mediante la estrategia de desarrollo territorial que ejecuta en el municipio, tiene entre su haber el Distrito Creativo La Gloria, como un programa de desarrollo implementado acá en el municipio. Este distrito contiene 20 emprendimientos, de ellos 12 ya están en la cartera de emprendimientos a presentar al Consejo de la Administración Municipal y convertirse en proyectos de desarrollo local. De estos 12, 10 serían de carácter económico productivo y 2 de carácter sociocultural. El gobierno gestiona los proyectos culturales desde el concepto de industria cultural creativa. Este concepto consiste en vincular emprendimientos o negocios que trabajarían de conjunto y dinamizarían una zona en específico. El Distrito Creativo La Gloria parte de la experiencia del proyecto Trazos Libres, su contribución a la cultura y al desarrollo territorial de acá del municipio. Este proyecto se cofinancia entre la Unión Europea y CAMOES y lo implementa la ONG OICOS como parte de su labor acá en el municipio. Nosotros los hemos apoyado con las actividades culturales, es decir, cada vez que nos han necesitado, hemos estado aquí en la participación de eventos y actividades que ellos realizan y además hemos estado en los talleres de verano, participado en los talleres de verano con los niños de toda la comunidad. Ya que ahora tenemos más posibilidades para el proyecto, que esta calle fuera netamente para Trazos Libres, con un cierre bonito, quizás con un arco o algo, algo que destacara la entrada a la cuadra, eso sería lo ideal. Vaya, eso es un sueño mío, es un sueño de muchos vecinos, no solo mío, es un sueño de muchas personas que habitamos en la comunidad. En Cuba se trata de un propósito con muy pocos antecedentes. Existe en La Habana la fábrica de arte cubano y el proyecto Arte Corte, Arte Plaza de Camagüey y Trazos Libres en nuestra provincia de Cienfuegos. Este proyecto de colaboración internacional contribuye desde la cultura al desarrollo socioeconómico de la comunidad. Es una suerte de espacio público donde la creatividad tiene fundamentos. Trazos Libres es parte de un proyecto sociocultural del artista de la plástica Santiago Hermes y devenido en un proyecto de desarrollo local como zona creativa. Trazos Libres es una versión donde ya tiene un carácter económico productivo. Este ejercicio, iniciado con esta práctica sociocultural comunitaria del artista Santiago Hermes, donde aunaba a diferentes artistas de diferentes manifestaciones para tener diferentes códigos con que llegar a diferentes públicos, pues se monta en una lógica económica, se le da una organicidad ya desde un punto de unión con el gobierno y se funda como proyecto de desarrollo local por primera vez en el 2015. Luego, tuvimos un receso que tuvo que ver con la decadencia del crucerismo en la ciudad de Cienfuegos y en otras partes del país, tuvo que ver con la pandemia, dos años que no se ejerció y, bueno, y esta reiniciación de la dinámica cultural de la ciudad, tiempo que aprovechó Trazos Libres para trabajar en función de la colaboración internacional. Una experiencia única en la vida de un proyecto y pensamos que de cualquier artista, porque tiene sus especificidades. No siempre se trabaja de la misma manera con todos los colaboradores. En este caso pudimos entonces aplicar a una convención de la Unión Europea en el 2019 y, bueno, resultó el proyecto ser aprobado e iniciar una práctica ya más directa con la colaboración internacional porque habíamos tenido una experiencia previa en PADID. Fue también una experiencia que nos aportó para trabajar ya en el 2019 con la Unión Europea. Fue un proceso largo, un proceso intenso de varias etapas. Fuimos logrando metas poco a poco y, bueno, sucedió y hoy está en práctica, hoy está en su segundo año de implementación. Ha sido extraordinario. Trazos Libres tiene procesos bien definidos para el rescate de tradiciones, valorizar el patrimonio local y transformar espacios comunitarios heterogéneos que pueden constituirse en referente nacional e internacional. Que aspiramos a que revitalice esta localidad, pero también que influya en otras localidades de Cienfuegos y así ir, digamos, ascendiendo en torno a la vida cultural que tanta falta le hace a Cienfuegos, pero también en torno a la economía de los proyectos, a la economía que se aporte al gobierno para otras acciones que son fundamentales en la vida de la ciudad y especialmente en la vida de los artistas, de las personas que participan. Y si además de eso, de todo el proceso va acompañado de, digamos, la asimilación y el bienestar de la población, que es parte también de estos eventos, de estas actividades culturales, pues entonces nosotros estaremos realizando. Es indudable. Las industrias creativas y culturales son innovadoras en su gestión. Pueden vincularse con el sistema empresarial que les rodea y aportar al desarrollo local con ingresos o no, pues siempre habrá un impacto social y económico.